En Ubuntu también es posible realizar copias de seguridad. En este caso se le llaman copias de respaldo. Funcionan de forma similar a otros sistemas operativos. Para ello nos vamos a aplicaciones y escribimos copia y automáticamente nos aparece copia de respaldo. En este caso podemos elegir las carpetas que queremos guardar. Por defecto se guarda la carpeta home del usuario que esté conectado. Después podemos añadir también carpetas personalizadas, la que nosotros queramos. También las carpetas que queremos ignorar, por ejemplo la papelera y descargas dentro de la carpeta home que hemos visto antes. Después la ubicación del almacenamiento. En este caso podemos elegir que se almacene en la nube, en un disco virtual, si disponemos de esa cuenta, en un servidor de red o en una carpeta local. Normalmente si lo guardamos en una carpeta local tendrá que estar enlazado a un disco duro diferente al que estamos usando para el sistema operativo actual. Porque entonces en el caso de que se perdiera ese disco duro habríamos perdido los datos. También podemos especificar el nombre de la carpeta. Y en la opción de planificación podemos elegir que se realice un respaldo de forma automática cada semana o cada día y que se conserve para siempre o el tiempo de al menos seis meses o un año. Una vez que tenemos la opción activa el sistema realizará una copia de forma automática con la frecuencia que le hayamos especificado y con la duración que indiquemos.